Estamos aquí con Alexis Busquets, que es el organizador y el curador de Santurce del Ley. Santurce del Ley es una exhibición de arte urbano y exhibiciones de artistas que cumple ahora cinco años. Alexis, cuéntanos, son cinco años. ¿Cuál ha sido el impacto de este evento en estos cinco años y qué podemos esperar este año que sea diferente de las ediciones anteriores? Pues el evento lleva cinco ediciones. Ha crecido bastante en el hecho de que la comunidad está creciendo ya, donde estamos limpiando áreas, arreglando áreas, organizando más espacios creativos. Hay sobre cuatro galerías desde que comenzamos, que había una, ahora hay alrededor de cuatro galerías, dos restaurantes, uno que está abriendo nuevo, que se llama Citadelis, y el local, el patio del Solé, y nada, la gente se está movilizando y hay más vida en la calle, hay más murales, hay más trabajo. ¿Cómo tú te sientes de ver este crecimiento de este evento y cuál tú entiendes que es la aportación en términos del desarrollo de la ciudad, de que se vea más bonita, de que se vea estos edificios que muchas veces están abandonados o deslucidos, que cobren vida a través del trabajo de los artistas que participan en el evento? Pues es interesante porque al principio era difícil conseguir un permiso para pintar y ahora cada vez se hace más fácil el poder colaborar con la misma comunidad y cada vez miramos otro espacio y se convierte accesible para poder trabajarlo y se siente más segura la calle como tal. De un año acá, del último evento, vienen turistas y personas allegadas a visitar el área. ¿Hasta en el New York Times? ¿Salió en el evento? Salió en el New York Times, le han cogido un cariño a la calle con lo que es el muralismo y sigue viniendo gente a visitarlo. Y tú como galerista eres empresario también, el impacto del arte y la creatividad en la posibilidad de un resurgimiento económico de Puerto Rico, ¿cómo tú lo ves? Pues es algo a emular en todos los lugares, en todas las ciudades importantes, lo que es las entidades creativas y los negocios creativos ayudan a la economía, ayudan a la cultura, ayudan a mejorar áreas olvidadas. Y a través del arte los mismos edificios recobran un valor donde la misma comunidad vuelve a adquirir como un orgullo sobre su espacio, porque hasta que nosotros lo dicen lo bello que es, pues uno a veces lo pasa por desapercibido. Y pues sí, las economías mejoran con el arte y estamos bastante seguros de eso. Los muchachos obviamente hacen el trabajo en las paredes y es visual para la ciudad, no necesariamente así ellos hacen, ¿verdad? No se ganan la vida de esa manera. ¿Cómo es que los artistas estos, que estos artistas día a día sobreviven con su arte? ¿Qué hacen? Pues, bueno, nosotros los artistas estamos todo el tiempo tratando de crecer, de ser reconocidos, de mover nuestro arte, vivir del arte completamente. Muchos de nosotros simplemente no podemos hacer más nada porque es lo único que sabemos hacer y es lo que nos apasiona y no estamos dispuestos a dar nada que no sea la pasión de uno, que es la creatividad y el arte. Y pues muchos artistas tienen necesidad y necesitan ayuda y necesitan también apoyo de los municipios y de los gobiernos y de la gente. Y que empiece una cultura de coleccionar el arte y de hacernos crecer, porque creemos que no estamos tratando de salvar el mundo, pero sí, quizás, la sociedad ha fallado en unas cosas que nosotros a lo mejor tenemos la respuesta para poder ayudar o por lo menos hacer cambiar a una mente o a una persona que puede ser una solución. El trabajo que nosotros hacemos genera, genera belleza, genera empleo, genera reorganizar un área existente, Santurce, que está olvidado, pues a través del arte se está dando un nuevo valor. Y finalmente el arte callejero, el urban art, venimos de verlo desde los años de...